La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, es la institución responsable de regular el tránsito en nuestro país. Por eso, para tratar el tema de hoy sobre la problemática del tránsito y el transporte, hemos invitado a la autoridad en este tema, la voz más comprometida, el general Frenel Bello Arias, quien es el director de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Muchísimas gracias por la gentileza de acoger nuestra invitación. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias, Lenis, por la invitación. Le agradezco sobremanera de que me hayan invitado. No soy muy dado a estar en los medios de comunicación, pero me siento prácticamente distinguido con la invitación de ustedes. Nosotros más, porque en realidad lo que buscamos con esta conversación que vamos a tener es que la población y todos nuestros televidentes puedan enterarse de las acciones que se están llevando a cabo en materia de regulación y viabilización del tránsito en nuestro país y que sirva también como una oportunidad para que la institución pueda tener ese contacto con la ciudadanía. Gracias. Estamos a la orden. Bueno, antes de entrar en el tema fundamental que es la problemática del tránsito, quisiéramos conocer un poco de su trayectoria. Sabemos que usted es abogado, pero la población no conoce tanto de su perfil profesional, los lugares donde se ha desempeñado anteriormente. Cuéntenos un poco de esta parte de su vida. Sí, gracias. Mi trayectoria como profesional y como persona, muchas personas saben que yo soy de una provincia lejana del sur, yo soy baronero. Estudié derecho, el cual lo ejercí y lo he estado ejerciendo quizás durante toda mi vida, desde que me gradué. Y entiendo que ha sido uno de los pasos más positivos que yo he hecho en mi vida, el haber estudiado derecho, porque el derecho es una ciencia en la que usted tiene que entender que es para hacer o reformar un derecho. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la Autoridad Metropolitana de Transporte. ¿Y usted estudió derecho siendo ya parte de la Policía Nacional o fue posteriormente, se graduó, se licenció primero en la carrera de derecho, fue asimilado? ¿Cómo se da esa vinculación entre la vida militar y su ejercicio profesional en el área del derecho? Sí, mire, nosotros tenemos, no vamos a decir una gran ventaja, como muchos abogados, colegas, que se hicieron abogados siendo policías. Muchas veces tienen algunas limitaciones para ejercer el derecho. Yo llevo a la institución policial ya en pleno ejercicio de la carrera de derecho. Por eso es que hay muchas cosas que yo la puedo manejar distinta, porque yo con los tribunales ordinarios. Claro, tiene ya la práxis que el ejercicio nos da a los abogados. Qué bien. Me alegro cuando dice nos da, ya me está diciendo que usted también es abogada. Soy abogada en ejercicio. Así es. Amo mi profesión y me encanta porque también es una forma de uno cooperar e incidir en las mejores causas y contribuir a las mejoras que necesita nuestro país. Es un deber y una responsabilidad que nos compete a nosotros los abogados. Así es, así es. Y en ese sentido, ¿qué realiza aparte de sus responsabilidades como militar? ¿Tiene algún hobby? Si le gustan los deportes. A propósito de qué equipo es usted. ¿Ganó o perdió en esta temporada? Mire, yo siempre he tratado de escoger lo que sea mejor. Y como se ha hablado, no, si supiera que no, porque nosotros somos escogidos, escogen los mejores. Yo soy escogidista. Bueno, pues felicidades por el triunfo, aunque lamentamos la penosa representación que tuvieron en la serie del Caribe. Así es. Tiene que haber un balance. Definitivamente. Y ¿qué le parece la imagen que tenemos en pantalla? Justamente ayer se celebraba el día de San Valentín en nuestro país. Usted, una persona con tantas responsabilidades, ¿cómo celebra este día? ¿Tiene el chance, tiene el tiempo de hurgar en detalles? ¿Cómo celebró ayer este día? Fíjese, si nosotros nos abocamos a celebrar el día de San Valentín, ese día tan grandioso del amor y la amistad, sería un placer para nosotros. Nosotros, policías, tenemos un compromiso con la ciudadanía que mientras se celebran las fiestas, nosotros estamos cuidándolo a ustedes. Nosotros nos sumergimos en tratar de darle una buena asistencia técnica en el momento del tránsito vehicular en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque ese día, igual que el día desde el viernes, hay muchas personas en las calles y el tráfico vehicular aumenta. Claro. Entonces, nosotros nos dedicamos a celebrar el día de San Valentín como ángeles protectores de la ciudadanía. ¿Y a qué hora usted descansa, entonces? Normalmente, ya uno lo que hace es descansar mentalmente. Dormitar. Sí, dormitar, esa es la palabra. Vamos a ver una segunda imagen, a ver qué le parece y qué opinión nos puede comentar sobre el particular. Como vemos, es una imagen de la ciudad entaponada. ¿Qué le parece esa imagen o qué representa para usted? Lo primero es que me gustaría saber en qué fecha se tomó esa imagen. No tenemos la fecha exacta, pero lamento decirle que con frecuencia se da, o yo misma he sido y todos somos parte del entaponamiento que sufre nuestra ciudad, en horas particulares sobre todo. Sí, Lenin. Nosotros hemos tratado de cambiar la visión del ciudadano. Y estamos tratando de que se entienda que en todas las ciudades del mundo hay hora pico. Eso es así. La hora pico le significa a usted que va a tardar más de llegar de un lugar a otro que cuando no es hora pico. Nosotros hemos cambiado la palabra entaponamiento por congestionamiento. Es normal que en esa hora pico, en esa que usted nos presentó en la imagen, haya dificultades para el avance de los vehículos. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Lo que todos ustedes están viendo en la ciudad. Nosotros nos hemos concentrado en que la ciudad de Santo Domingo, donde tenemos un tráfico diario, solamente en el distrito, de aproximadamente 54 mil vehículos en los corredores. En las principales arterias se transitan aproximadamente 54 mil vehículos en hora pico. Sobre todo en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. No en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Sí, realmente se notan muchos proyectos y muchas, a veces uno se como transeúnte, o cuando andamos ya en nuestros vehículos ve el esfuerzo que está haciendo AMET, se hacen pruebas y se denota que hay un interés en mejorar y solucionar el problema del tránsito. Vamos a ver una última imagen. A ver, ¿qué representó para usted ese momento? Es el decreto mediante el cual el presidente Danilo Medina lo designa en las funciones que dignamente está desempeñando en este momento. Fíjese, cuando a mí se me dijo que yo estaba siendo nombrado como director de la AMET, yo en ese momento estaba ocupando la función de inspector general de la policía y yo diría que yo tengo un agradecimiento eterno, no mediático, sino permanente, con nuestro señor presidente porque he sido una de las personas que he sido distinguido. ¿Fue de sorpresa o ya usted sabía de la designación? Fíjese, no creo que haya un funcionario civil o militar que pueda antecederse a las disposiciones del señor presidente Danilo Medina. Sí, pero lo que le digo, no le avisaron cuando salió el decreto, ya usted sabía o no. ¿Cómo le tomó y qué representó para usted? ¿Un reto, un compromiso, un desafío? ¿Qué significó ese momento? Reto y desafío. En ese momento yo recuerdo que yo estaba compartiendo con unos amigos y alguien me llamó y me dijo, fíjate, se salió un decreto que tú eres el director de AMET. A mí me sorprendió porque inclusive estaba haciendo unos planes dentro de lo que es el plan estratégico que yo había hecho en la Inspectoría General de la Policía. Ya estábamos en la última fase de ese proyecto y estábamos prácticamente metidos en desarrollarlo, esa última parte. Sin embargo, inmediatamente nos llega esa sorpresa. Dije lo que usted acaba de decir, es un desafío porque el tránsito en Santo Domingo es un poco difícil. Claro. Bueno, pues es tiempo de una pausa. Continuamos con más al regreso. ¡Gracias!